Las regiones del noreste de Estados Unidos regresan poco a poco a la normalidad tras el paso de la tormenta de nieve, la Pax, que mantuvo en alerta a gran parte del territorio estadounidense durante los últimos cinco días. El servicio de transporte en Washington, una de las ciudades más afectadas por la nieve, permaneció parcialmente paralizado. Allí en la capital de los Estados Unidos está nuestro corresponsal Julio Marenco. Julio, buenos días. ¿Cómo amanece la capital estadounidense? Ronald, buenos días. También un saludo para ti, Ruth. Amanece muy fría, de hecho la temperatura a esta hora es de 22 grados Fahrenheit, eso equivale alrededor de menos 8 grados centígrados, pero por la acumulación de nieve y todavía el viento, que es como digamos un rezago de esa tormenta, la sensación térmica es de menos 12 grados centígrados, es decir, una temperatura todavía bastante fría, sin embargo, durante el fin de semana poco a poco se fueron recuperando todos los servicios básicos, en especial el transporte que fueron interrumpidos durante la tormenta invernal de Pax, que azotó sobre todo el jueves la zona conocida como el medio atlántico de los Estados Unidos, que incluye a los estados de Maryland y Virginia, también los vecinos a la capital de los Estados Unidos. Alrededor de 1.400 vuelos fueron suspendidos solo en el área metropolitana de Washington y todavía algunas de las personas que vieron sus vuelos cancelados durante viernes y el fin de semana están intentando salir de Washington, pese a que las pistas en los dos aeropuertos de la zona fueron reabiertas el viernes por la mañana. El pronóstico para hoy es un poco de nieve todavía en la noche, sin embargo, no se esperan las acumulaciones que vimos entre jueves y viernes, que han sido las peores en los últimos cinco años. Esta ciudad no está tan acostumbrada a recibir estas acumulaciones de nieve como Nueva York o Boston, de ahí que cuando hay estas acumulaciones de nieve se producen esos rezagos de transporte. Ruth y Ronald, yo vuelvo con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!